Zeynep, que va a la cabaña a disculparse, no encuentra a Rusgar y va tras él. Zeynep se pone en camino sin saber si podrá atrapar a Rusgar o aceptar sus disculpas. Los esfuerzos de Zeynep por perdonarse a sí misma no son fácilmente aceptados por Rusgar, que se refugia en su propio caparazón e intenta vivir. Kutai investiga el pasado de Rusgar con la esperanza de encontrar una manera de hacer que Zeynep lo perdone. Erdem, que ha perdido la esperanza en Kutai, intentará otras formas de convencer a Muammar. Kemal le pide ayuda a Ayla para restablecer el orden en fosa. Rusgar, que decide decir la verdad, se encuentra en un proceso difícil. El destino juega para unir a Rusgar, que intenta decirle a Zeynep quién es y a Zeynep que no lo sabe todo. La llegada de su tío Kemal al hotel pone a Rusgar en una situación difícil. Kutai, por su parte, aparece ante Zeynep y Rusgar con la foto de la novia de Rusgar, Meltem, que murió en el accidente. Mientras Rusgar se siente atrapado por todos lados, a Zeynep se le ocurre una idea que involucrará a todos. Todo el personal trabajará juntos durante unos días en el hotel de Ayla, a Jebi, que ha dimitido. Rusgar y Kemal también ayudan a Zeynep y a las niñas, quienes se arremangan para ayudar a Ayla. Mientras continúan los disturbios de Kutai hacia Zeynep y Rusgar, Rusgar se ve obligado a actuar con dureza hacia él. Cuando todos critican las acciones de Rusgar, incluidos Zeynep, Rusgar tiene que tomar una decisión difícil. Kutai no quiere creer en el juego del amor entre Rusgar y Zeynep. Kutai, que piensa que el corazón de Zeynep está siempre en su bolsillo se estremece cuando ve a otro hombre. Rusgar, junto a Zeynep, se arremanga para investigar y descubrir quién es realmente este extraño que llegó a la ciudad. Zeynep está confundido por los esfuerzos de persuasión de Kutai, quien se ve acorralado cuando ve a Rusgar junto a Zeynep. Cuando vio a Kutai, los recuerdos revivieron en su corazón, pero su ira y dolor están más frescos que los recuerdos. Para hacer feliz a su nieta Zeynep, Muammar la lleva a su lugar favorito, Moby Dick, el barco que alberga las palabras mágicas de su infancia, Aganta Burina Burinata. La aventura de una noche entre Rusgar y Zeynep debe continuar con la decisión de Kutai de renunciar a regresar a Estambul. Después de que Rusgar perdiera en un accidente de tráfico hace dos años a Meltem, la mujer a la que amaba con gran amor, se fue a Bosnia y Herzegovina para escapar de todo, pero sobre todo de sus recuerdos. No contacta con nadie, ni siquiera con su familia durante dos años. Su madre Baide y su tío Kemal, propietarios de Boran, uno de los principales holdings de Turquía, encuentran el rastro de Rusgar, después de un largo esfuerzo, y Kemal va a Bosnia y trae a Rusgar de regreso a Estambul. Pero a Rusgar todavía le duele el corazón, no puede volver a parar y huye de una gran cena familiar que le han ofrecido sin decir una palabra a nadie. Llega a Fossa gracias al taxista que conoce por casualidad. Para Rusgar, da igual a dónde vaya. Zeynep está a punto de casarse con su amor de la infancia, Kutai. Falta una semana para su boda y mientras continúan los preparativos, Zeynep se entera de que ha sido engañada. Al igual que Rusgar, quiere escapar dejando todo atrás. Zeynep parte hacia Fossa para estar con su querido abuelo Muamar y su tía Aila. Pero antes de llegar a la granja de su abuelo, se desmayó delante de la cabaña en la que se alojaba Rusgar. Así se encuentran Rusgar y la gente del pueblo. Sin embargo, oculta su verdadera identidad a todos excepto a su nombre Rusgar. Zeynep y Kutai tienen que reencontrarse debido a la boda de Hande, el mejor amigo de Zeynep. Sibel, Basak y Hande idean un plan, pero necesitan a Rusgar para que este plan funcione. Rusgar no puede decir no a este plan cuando descubre la verdad sobre Zeynep. Y así comienza un juego de corazones entre Zeynep y Rusgar. Zeynep, que va a la cabaña a disculparse, no encuentra a Rusgar y va tras él. Zeynep se pone en camino sin saber si podrá atrapar a Rusgar o aceptar sus disculpas. Los esfuerzos de Zeynep por perdonarse a sí misma no son fácilmente aceptados por Rusgar, que se refugia en su propio caparazón e intenta vivir. Kutai investiga el pasado de Rusgar con la esperanza de encontrar una manera de hacer que Zeynep lo perdone. Erdem, que ha perdido la esperanza en Kutai, intentará otras formas de convencer a Muammar. Kemal le pide ayuda a Ayla para restablecer el orden en fosa. Rusgar, que decide decir la verdad, se encuentra en un proceso difícil. El destino juega para unir a Rusgar, que intenta decirle a Zeynep quién es y a Zeynep, que no lo sabe todo. La llegada de su tío Kemal al hotel pone a Rusgar en una situación difícil. Kutai, por su parte, aparece ante Zeynep y Rusgar con la foto de la novia de Rusgar, Meltem, que murió en el accidente. Mientras Rusgar se siente atrapado por todos lados, a Zeynep se le ocurre una idea que involucrará a todos. Todo el personal trabajará juntos durante unos días en el hotel de Ayla, a Jebi, que ha dimitido. Rusgar y Kemal también ayudan a Zeynep y a las niñas, quienes se arremangan para ayudar a Ayla. Mientras continúan los disturbios de Kutai hacia Zeynep y Rusgar, Rusgar se ve obligado a actuar con dureza hacia él. Cuando todos critican las acciones de Rusgar, incluidos Zeynep, Rusgar tiene que tomar una decisión difícil. Kutai no quiere creer en el juego del amor entre Rusgar y Zeynep. Kutai, que piensa que el corazón de Zeynep está siempre en su bolsillo se estremece cuando ve a otro hombre, Rusgar, junto a Zeynep. Se arremanga para investigar y descubrir quién es realmente este extraño que llegó a la ciudad. Zeynep está confundido por los esfuerzos de persuasión de Kutai, quien se ve acorralado cuando ve a Rusgar junto a Zeynep. Cuando vio a Kutai, los recuerdos revivieron en su corazón, pero su ira y dolor están más frescos que los recuerdos. Para hacer feliz a su nieta Zeynep, Muammar la lleva a su lugar favorito, Moby Dick, el barco que alberga las palabras mágicas de su infancia, Aganta Burina Burinata. La aventura de una noche entre Rusgar y Zeynep debe continuar con la decisión de Kutai de renunciar a regresar a Estambul. Después de que Rusgar perdiera en un accidente de tráfico hace dos años a Meltem, la mujer a la que amaba con gran amor, se fue a Bosnia y Herzegovina para escapar de todo, pero sobre todo de sus recuerdos. No contacta con nadie, ni siquiera con su familia durante dos años. Su madre Baide y su tío Kemal, propietarios de Boran, uno de los principales holdings de Turquía, encuentran el rastro de Rusgar después de un largo esfuerzo y Kemal va a Bosnia y trae a Rusgar de regreso a Estambul. Pero a Rusgar todavía le duele el corazón, no puede volver a parar y huye de una gran cena familiar que le han ofrecido sin decir una palabra a nadie. Llega a Fossa gracias al taxista que conoce por casualidad. Para Rusgar, da igual a dónde vaya. Zeynep está a punto de casarse con su amor de la infancia, Kutai. Falta una semana para su boda y mientras continúan los preparativos, Zeynep se entera de que ha sido engañada. Al igual que Rusgar, quiere escapar dejando todo atrás. Zeynep parte hacia Fossa para estar con su querido abuelo Muammar y su tía Aila. Pero antes de llegar a la granja de su abuelo, se desmayó delante de la cabaña en la que se alojaba Rusgar. Así se encuentran Rusgar y la gente del pueblo. Sin embargo, oculta su verdadera identidad a todos excepto a su nombre Rusgar. Zeynep y Kutai tienen que reencontrarse debido a la boda de Hande, el mejor amigo de Zeynep. Sibel, Basak y Hande idean un plan, pero necesitan a Rusgar para que este plan funcione. Rusgar no puede decir no a este plan cuando descubre la verdad sobre Zeynep. Y así comienza un juego de corazones entre Zeynep y Rusgar. Zeynep, que va a la cabaña a disculparse, no encuentra a Rusgar y va tras él. Zeynep se pone en camino sin saber si podrá atrapar a Rusgar o aceptar sus disculpas. Los esfuerzos de Zeynep por perdonarse a sí misma no son fácilmente aceptados por Rusgar, que se refugia en su propio caparazón e intenta evitar.